El celular en modo avión, pa' que los plebes no caguen el palo Amanecer no es un rato, se jala el viejo La local cinto es solo para precaución, no para andar de amor Ya sabe que de repente, gasto pa' casa el nuevo etó Paso mi tiempo chambeando, siempre chingándome un gallo Pero que sea John Gold Boss Instagram a reventar, pero no voy a contestar Me hice más solicitado, desde que cargo el balón Sí, claro que el carrito sí es mío Y aunque se mire carito, me lo compré yo Y apenas soy un morro, ya saben que los jefes me estiman Saben que cargo la paja, y esa nunca se termina Y andamos siempre bien arremangado La charola la cortamos, y aunque nunca la ocupamos Porque tranqui así es el robo Siempre con el modo avión, me la paso relajado Instagram a reventar, pero no voy a contestar Me hice más solicitado, desde que cargo el balón Sí, claro que el carrito sí es mío Y aunque se mire carito, me lo compré yo Y apenas soy un morro, ya saben que los jefes me estiman Saben que cargo la paja, y esa nunca se termina Yo voy a contestar Deja más solicitado, cargó el varón